¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Vamos a platicar un poco sobre Jasmine, qué es lo que está pasando en las últimas 24 horas, ya que hemos estado viendo pues tremendas bajadas en el mercado cripto y también pues se trajo a Jasmine para abajo también. Creo que esto es normal amigos, yo no estoy haciendo absolutamente nada ni me da pánico de vender mis unidades de Jasmine porque yo sé cuál es el potencial de Jasmine en el largo plazo. Yo creo que muchos de ustedes también lo saben, los que pues han visto la parte fundamental de Jasmine que tiene muchísimo potencial. Pero antes de seguir con el video amigos, les quiero recordar que nada aquí es asesoramiento financiero. Yo simplemente les comparto lo que yo estoy haciendo. Hemos estado viendo pues la subida de Jasmine en los últimos días y también Bitcoin y el día de hoy pues no es un buen día para el mercado, pero creo que todo lo que sube también va a bajar. Así que es normal, mucha gente se asusta, especialmente a las personas que apenas comienzan el mercado cripto, pues se asustan y llegan a veces a vender. Yo he cometido esos errores. A veces llegamos a vender nuestras unidades de moneda cuando empieza el pánico. Bueno, este pánico fue debido a que Binance congeló los retiros de Bitcoin, ya que hubo mucha congestión creo que en la red de Bitcoin y pues llegó Binance para congelarlo. Ya la gente no podía retirar las unidades de Bitcoin dentro del exchange y eso causó muchísimo pánico. Pero eso ya lo habilitaron nuevamente. Aquí tenemos un tuit de Binance que ya lo habilitaron nuevamente los retiros de Bitcoin. Eso fue lo que trajo al mercado en general para abajo y hemos estado pues viendo la recuperación de Jasmine en los últimos meses y ahora ya estamos viendo una bajada. En las últimas horas pues yo estaba viendo Jasmine que se estaba recuperando. El resto del mercado estaba para abajo y Jasmine estaba muy fuerte recuperándose, pero ya en las últimas horas pues Jasmine ya se está viniendo para abajo. Pero creo yo que no hay que tener miedo. Este token amigos tiene muchísimo futuro. Creo que mucha gente lo consideró que es un meme coin, así como está la gráfica que literalmente está muerta para muchos, pero para mí tiene muchísimo potencial porque pues lo que hace Jasmine es darle el valor de los datos a las personas. Imagínense ustedes lo poderoso que es nuestros datos con estas compañías gigantescas como Google, Microsoft, Facebook, TikTok. Esas compañías no fueran absolutamente nada si nosotros no usáramos o no dejáramos nuestros datos ahí. Ellos utilizan nuestros datos y ellos hacen dinero con nuestra información. Lo que hace Jasmine es lo contrario, es darnos el valor. No solo eso, sino que podemos hacer, ponemos monetizar nuestros datos con Jasmine. Eso es lo que está haciendo, está construyendo, está teniendo esa infraestructura de democratizar los datos dentro de la cadena de bloques. Eso es lo que a mí me apasiona mucho de este proyecto. Creo que tiene muchísimo potencial porque ustedes se dan cuenta que todo va a estar conectado en internet, amigos. Carros, las computadoras, las refris, las microondas. Yo he visto gente que hasta conectan sus, hasta controlan sus aparatos electrodomésticos dentro de sus teléfonos. Todas esas cosas, pues va a estar conectado, pero hay una empresa que está detrás. Hay una empresa que está controlando que es central. La mayoría de todos ellos son centralizados. Ahora, lo que viene Jasmine a hacer es descentralizar. No nomás una persona va a tener el control de estos datos, sino que lo va a democratizar. Y la gente va a tener, o las empresas quienes van a utilizar los servicios de datos de Jasmine, pues ellos van a tener el control de sus datos. Eso es lo que está pasando, amigos. Pero bueno, a mí me parece que Jasmine puede llegar, no sé, tal vez unos 20 a 30 centavos. Eso es lo que yo estoy pensando y estoy, pues, especulando, ¿no? Porque aquí estamos arriesgando. Nada aquí es garantizado, pero muchos están diciendo por ahí en las redes que Jasmine puede llegar a un dólar, un dólar. Bueno, eso está bien, porque la gente, pues, lo está comprando. Ustedes se han dado cuenta que esta monedita se ha estado recuperando en los últimos días. Y bueno, pues, eso es lo que está sucediendo, amigos. Yo simplemente estoy viendo el mercado. No estoy vendiendo nada de mis unidades de Jasmine. Es más, si sigue bajando, pues, yo pienso que seguiré acumulando más, porque nos representa, porque esto representa oportunidades. Pero recuerden, amigos, no les estoy dando consejo financiero. Yo simplemente estoy opinando de lo que yo pienso. Yo creo que Jasmine puede estar como un poco lateral dentro de este precio, dentro de este nivel de resistencia, hasta donde fue el punto más bajo. Así como Chainlink. Aquí les voy a dejar una gráfica cómo se ha mantenido Chainlink. Entonces, probablemente se porte así. Caiga Jasmine, nos da más tiempo para acumular más. Y cuando llegue el bullrun, obviamente, estaremos viendo el resultado. Así que, pues, no pasa absolutamente nada, amigos. Simplemente, el mercado sí es. El mercado no se va a ir todo para arriba. No se va a quedar todo. Y tiene que corregirse. Tiene que dar la vuelta para que continúe, ¿no? Porque hay gente que está nada más a corto plazo. Obviamente, ellos sacan sus ganancias, ¿no? Y luego, pues, el mercado se devuelve para abajo. Y, pues, eso es todo lo que está sucediendo. Déjame tu comentario. ¿Qué es lo que estás pensando con Jasmine? ¿Tú estás vendiendo? ¿O estás acumulando más? ¿O estás holdeando para largo plazo? Yo, personalmente, yo lo voy a holdear hasta el bullrun, amigos. Yo no pienso vender nada de mis unidades. Yo creo que esta moneda tiene muchísimo potencial, ya que, pues, allá lo consideran como el Bitcoin en Japón. Claro, Jasmine no está compitiendo con Bitcoin, por supuesto, porque Bitcoin es otra cosa. Pero en Japón lo consideran como el Bitcoin, porque fue la primera criptomoneda que fue creada en Japón y también está legalizada. También eso es lo que a mí me interesa demasiado porque tiene utilidad esta moneda en Japón. Bueno, imagínense ustedes cuando llegue el mecanismo del staking con Jasmine, eso va a representar, pues, escasez en el mercado y también aumento en el precio. Bueno, esperemos qué es lo que pueda suceder este año, amigos. Pero yo, yo estoy muy alcista con Jasmine. Si Jasmine llega al market cap de Dogecoin, bueno, Dogecoin no tiene ninguna utilidad. Imagínense ustedes, tiene 10 mil millones de market cap. Imagínense ustedes, una locura todo esto. Y Pepe llegó hace un par de días en el market cap de más de 1,500 millones de dólares. Pero esta monedita sí tiene utilidad. Para mí no es un meme coins. Esto sí es una infraestructura que se está construyendo. Y creo yo que si llega al market cap de Dogecoin, esto es lo que tendrías de potencial de tu dinero. Esto es algo impresionante y creo yo que Jasmine tiene ese potencial de llegar al 10 mil millones de market cap en el próximo bullrun. Así que déjame tu comentario, qué es lo que piensas. Hasta la próxima.